Música 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 Te dije Thanos Que moririas por eso Música Debiste apuntar a la cabeza Música ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Música ¿A dónde fue? Steve Música 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 Arriba Este no es lugar para morir No, 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 no Grut No Algo muy raro está pasando Tranquilo, Will ¿Qué? ¿Qué pasó? No había otra manera Señor Star No sé qué está pasando Tranquilo, Will No me quiero ir No me quiero ir, señor Por favor No me quiero ir No me quiero ir Lo siento